La red de mujeres finoleras exiliadas en Costa Rica conmemoraron el quinto aniversario de la rebelión de abril de Nicaragua, con un memorial que tiene por lema, siempre con las mujeres. Cuando hablamos de abril, generalmente se piensa en hombres que sí fueron parte de la rebelión, pero las mujeres también estuvimos, y podemos ver aquí en este mural que estuvimos desde muchas trincheras, que también vivimos la violencia política y también vivimos la violencia estatal en 2018, que también nos costó el exilio, la cárcel y hasta la expatriación en los últimos meses. La idea del mural es tratar de recuperar toda esta forma de hacer protesta desde el exilio, de seguirnos organizando para resistir, formándonos también desde el exilio, pero también abrazándonos para darnos cariño, porque no podemos dar la lucha sin vernos entre nosotras como amigas, hermanas y compañeras. En la Feria Cultural, organizada cada mes por las finoleras, ofrecieron comida típica nicaragüense y disfrutaron al son de la música folclórica. En este quinto abril saludamos a las mujeres que hacen posible vernos siempre esta vez al mes, que nos apapachamos y nos abrazamos, a las que con cariño nos preparan los alimentos que consumimos y a las que fielmente vienen a comer con nosotras. Gracias. Contigo a la Feria Pinalera, en la Plaza de la Democracia, se llevó a cabo otro acto conmemorativo en el que participaron diferentes organizaciones políticas, feministas, víctimas de la represión y de la sociedad civil. Todas elevaron sus reclamos de justicia y democracia. ¡Viva el monibó del norte, el barrio santino! La Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses, UPPN, Organización de Escarcelados y Sobrevivientes de Tortura, continuamos firmes en la exigencia de justicia y no impunidad, construyendo procesos de recopilación documental y de elementos de prueba para demostrar las graves violaciones de derechos humanos y la macro-criminalidad, delimitando las responsabilidades individuales y estatales de los crímenes cometidos contra los escarcelados políticos. Nosotros siempre hemos estado demandando lo que es sobre las torturas y las violaciones de los derechos humanos y sobre las torturas y las secuelas que nos quedan a nosotros como presos políticos y también nos preocupa mucho sobre la situación que están pasando los presos políticos actuales. Siempre he estado firme y exigiendo justicia por todos los asesinatos, justicia por los presos políticos y justicia por los desaparecidos. Siempre he estado firme. Exigir que se acabe con la represión y demandar la recuperación de todos los derechos que nos han sido conculcados por el régimen Ortega Murillo. Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen que entender que no es viable seguir controlando el poder, seguir imponiendo su poder por medio de la violencia. Ese no es un país viable. La pareja Ortega Murillo tiene que entender que Nicaragua no les pertenece. Que no pierdan la fe que vamos a lograr la libertad de nuestro país, que vamos a lograr la autonomía universitaria para nosotros y también para los estudiantes que vienen creciendo en Nicaragua, que vamos a tener una educación digna, una educación sin manipulación política y con libertad. Queremos vivir en un país donde todos quepamos, donde todos nuestros derechos sean respetados. Tenemos derecho a vivir en un país en democracia. Pero también creo que hay que hacer un llamado a los distintos grupos de la oposición nicaragüense, mayoritariamente en el exilio, para que podamos profundizar estos esfuerzos de unidad, de concertación, que nos permita también prepararnos para un momento de transición que va a demandar de todas nuestras energías, de toda nuestra buena voluntad y de toda nuestra vocación democrática. El acto conmemorativo finalizó con mensajes de exreos políticos que se encuentran en Estados Unidos, a quienes el régimen desterró el 9 de febrero de este año. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Para Monseñor Álvarez! ¡Libertad! ¡Para Monseñor Álvarez! ¡Libertad! Gloria eterna a nuestros héroes Gloria eterna a su valor Hoy son ejemplo de lucha, de valía y convicción Aunque la dictadura sanguinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua se enfoque en borrar el rastro de nuestra lucha por la libertad de todos los nicaragüenses, nosotros tenemos que demostrar que seguimos comprometidos con la construcción de un país mejor para todos. Ya estos cinco años solamente me queda decirle que tengamos fuerza, que tengamos esperanza, que tengamos la fe de que nuestro país un día será libre y que un día vamos a regresar todos juntos con nuestra familia. Seguimos unidos al clamor de las Madres de Abril que piden a diario justicia por todos y cada uno de sus hijos, nuestros hermanos asesinados. Libertad para los presos políticos y no a la persecución. Libertad para todos, justicia y hermandad para todos. Unidad para que podamos derrotar a esta dictadura por que haya morido. Porque yo soy unido, vamos a poder vencer. Desde abril hasta la libertad, Nicaragua será libre. Nunca serán olvidados, su legado es el amor. La victoria de la patria se vislumbra en plero horror. La penumbra no ha vencido al gigante moribor. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.